Petro, oíme que te estoy hablando. Fernando Vallejo no dejó político colombiano con cabeza en la Feria del Libro de Bogotá. El ganador del premio Romulo Gallego siempre levanta polvero con sus discursos. Incombustible, furioso, sin pelos en la lengua y sin miramientos. De lo políticamente correcto, el escritor Fernando Vallejo soltó la Feria Internacional del Libro de Bogotá un alegato contra los políticos, contra las mujeres que quieren parir, contra la religión y contra Colombia. Con 80 años, el antioqueño sigue en la trinchera, lanzándoles denuestos y pullas al presidente y a los expresidentes de Colombia, al alcalde y a los exalcaldes de Medellín. En ciertos momentos del discurso, el público presente en el auditorio de Corperias guardó un tenso silencio y en otros, por el contrario, no pudo contener las risas. Así ya todo el mundo sepa qué va a decir y cómo lo va a decir. El autor de La Virgen de los Sicarios no duda en irse de mandoble limpio contra sus adversarios. Traa Vallejo y Crepa al presidente de la república. Petro, oíme que te estoy hablando. No te me hagas el sordo, que no sos una pared, sos un humano, 100% humano, muy humano, como tu Colombia humana. ¿Humana? ¿O sea mala? Todo lo humano es malo. Arreglón seguido ofreció su definición de la clase política colombiana. Unos pelagatos que no han sacado adelante un granero de barrio y aspiran a manejar un país de 52 millones. No se salvaron de la andanada ni Federico Gutiérrez, ni Luis Pérez, ni Sergio Fajardo. No obstante, de los políticos santoqueños fueron Daniel Quintero y Álvaro Uribe quienes recibieron mayor cantidad de metralla retórica de Vallejo. Quintero dijo, este Quintero es uno de los protegidos políticos de Gaviria, uno de sus muchachos. ¡Ay, mis muchachos! exclama el manzanillo Porquí Gaviria. ¡A mí, que no me toquen, a mis muchachos! ¡Al que me toque a mis muchachos, lo mato! El Gaviria al que se refiere a Vallejo es el expresidente y actual líder del Partido Liberal, César Gaviria. Por su parte, a Uribe lo comparó con el conde de Drácula. También reservó un pasaje del discurso para referirse a Vicky Ávila y a Ingrid Betancourt. A la primera la llamó la reina de la pregunta, mientras a la colombia francesa no dudó en calificarla como la más mala del planeta. En un momento muy teatral, Vallejo jugó con los asistentes y los incluyó en su acto. Modificó las letanías católicas para insultar los expresidentes. Él nombraba a uno y la gente lanzaba a un hipoputazo. Yo voy a ser de cura y ustedes son los fieles. Pero en vez de decir yo las cualidades de la virgen, voy a ir rezando los porquis. Uno por uno. Y en vez de contestar usted, ruega por nosotros cada vez que yo diga un porquí y contestan, un hijo de puta. Digo otro y contestan, otro hijo de puta. Y gustosa la gente aceptó. En la sarta incluyó los nombres de los expresidentes vivos. César Gaviria, Ernesto Sanper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque. De la burla nos escapó el actual primer mandatario de los colombianos. Aleluya. De un pandellero el M-19 convertido en parásito público ha nacido el nuevo redentor del género humano, el apóstol Petrus Cristo II. Los nulos hechos, pero rico en sosegadas palabras. Vallejo se detuvo en la ceremonia de posesión presidencial de Gustavo Petro y él le rostró sus contradicciones simbólicas. En tono altanero le dijo, pues entiende Petro que de todos modos una espada cruenta o incruenta, cruzada o no, no puede servir como símbolo de la paz y menos de tu paz total, pues una espada es un símbolo de guerra. Ponte de acuerdo contigo mismo y con los símbolos. Tómate un tinto, enfriá la cabeza y deja descansar tu lengua que mientras menos trabaje, menos mal haces. Vete a tu casa tranquilo a vivir sabroso como tu Francia Márquez. ¡Gracias!